Hola Ana, bienvenida. Hola Rosario, muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? Por aquí, por ahí, gimnasio. Vamos, muy bien. Acompáñame. ¿Cuánta gente llegaba en un día normal de urgencias? Pues en un día normal de urgencias debemos tener una media de 450 pacientes. Un 70% aproximadamente de los 450 tenían que ingresar. Me acuerdo yo que en la época más dura teníamos, en vez de tres hojitas que solemos tener, pues teníamos unas 15 hojas de pacientes pendientes de ingreso. Tuvimos que adaptar otros espacios que no pertenecían a la urgencia como es el que tenemos aquí. Entre los más de 100 pacientes y los 30 compañeros que estábamos trabajando, había un silencio como extraño porque había muchas personas. Ana, te presento a Juan Ignacio. Hola, buenas. Creo que este trabajo tiene mucho que ver con este gimnasio, la habilitación del gimnasio para convertirlo en esa sala de apoyo a las urgencias. Aquí lo principal fue se capaz de adaptar las instalaciones a la demanda de oxígeno. En el hospital consumimos un día normal unas 50 o 60 botellas de este tipo y en plena ola del coronavirus consumíamos más de 600. Las empresas suministradoras de gases no daban abasto. Este es el laboratorio para todo el diagnóstico, ¿no?, de los casos de COVID. ¿Es que hacer el protocolo? El primer caso lo diagnosticamos la noche del 25 de febrero. ¿Y pensaste con ese primer positivo que iba a llegar esa cantidad de casos que íbamos a estar viviendo lo que se vivió unos días después, muy pocos días después? La verdad es que nadie fue capaz de prever que fuéramos a tener esa avalancha. Hubo momentos duros cuando no teníamos reactivo y también cuando muchos compañeros nuestros de mis servicios empezaron a caer enfermos. ¿Se ha aprendido mucho sobre el virus en este año que ha pasado? Sí, hemos aprendido sobre todo humildad y prudencia. Pues ahora te voy a dejar con uno de los mayores expertos y amigo mío, que es el doctor José Ramón Arribas. Hola, muchísimas gracias. Vamos a una planta, ¿no?, de hospitalización. Vale, pues vamos. La situación era muy distinta hace un año. Yo quiero recordar un tuit en el que decías nos estamos quedando sin material de protección, no sé si van a ser suficientes las UCI y vamos perdiendo sanitarios porque se contagian. Ese tuit era para llamar la atención de la enorme infraestimación que habíamos hecho de la capacidad de este virus para destruir el sistema sanitario. Esto ha sido muy cruel y muy duro y sigue siendo para muchísimas familias. Pero tenemos mucha mejor capacidad de asistencia, entre otras cosas muy simples, porque no estamos desbordados. Tomás, ¿te trae recuerdos volver al hospital? Sí, inevitablemente volver al hospital. Retro traía hace diez días que salí de aquí y, bueno, se te acortan las imágenes y las sensaciones. Pasaste unos días en la UCI antes de volver a planta. ¿Cómo recuerdas la UCI? Pasé nueve días en la UCI y lo recuerdo, no muy agradablemente, sobre todo porque estuve consciente. Estuve muy, lo que ya me decía mi hermana, estuviste muy malito. Estuve bastante grave. Hola, ¿cómo te encuentras? Pues me encuentro muy bien, la verdad. Me encuentro, bueno, cómo he estado. Qué bien, Tomás. Pues me voy a hablar con vosotras porque él me hablaba antes de las enfermeras, del personal de la enfermería. Voy a que me contéis cómo fue hace un año. Muy bien, bueno, fenomenal, Tomás. Gracias. Un saludo. Un saludo. ¿Qué fue lo más duro, Esther? Entraban los pacientes por las puertas de urgencias y es como si se abrieran autobuses, la gente se bajara y entrada. Que vinieran familias enteras, a lo mejor estaba el padre, la madre y el hijo estaba en IFEMA. La soledad de los pacientes, que será súper duro el verlos solos y desvalidos. Pues una vez más, gracias por lo que hicisteis y por lo que seguís haciendo. Gracias en nombre de todos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por visibilizarlo. Gracias.